Bueno, y el ganador de la categoría de los Latin Grammys es... Uy, qué fuerte, espectacular, ¡Christian Nodal! ¡Gracias! Bueno, muchísimas gracias a la Academia, gracias a la tierra de Sonora, que me hizo bohemio y bravillo, por darme esa energía siempre y mantenerla en mi música. Quiero agradecer a todo mi equipo de trabajo, a Lucas Otero, a Chechu, a Romero Marito, a Cheche, a Giovanni Ferro, a Alex Ramírez, a todo mi equipo de trabajo. A mi hija, a mi familia, por siempre darme toda la energía, a mis fans, y nada, muchísimas gracias, felicidades también a Navarra, te amo, a Adriel, Majo, herederos, felicidades por siempre mantener la esencia del regional mexicano en lo alto, y todos hicieron un gran trabajo. Gracias.